Son las tres de la mañana, compadre José Vicente Vamos a coger pescado que ya pasó la creciente Y arremen de mi atarraya pa' tirarle la corriente Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' Margarita La tierra de las naranjas y las muchachas bonitas Condena ser Magdalena diciendo adiós con su brisa Diciendo adiós con su brisa, diciendo adiós con su brisa Pueblo de Margarita tiene un pequeño detalle Tiene dos leguas de grande y apenas tiene una calle Por eso Dios la distingue cuando se aleja en la tarde Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' Margarita La tierra de las naranjas y las muchachas bonitas Donde nace el Magdalena diciendo adiós con su brisa Diciendo adiós con su brisa Diciendo adiós con su brisa Cuando hay noche de luna, me voy pa' donde mi morena Me recuesta en su ventana pa' ponerle serenata Con un trago de roncaña pa' remojar la garganta Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' Margarita La tierra de las naranjas y las muchachas bonitas Donde nace el Magdalena diciendo adiós con su brisa 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 Música Esa es la cumbia que me está buscando